Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de la nueva novela de Leonardo Padura. Hacemos este acto, prólogo de la Semana Negra, junto al Ataneo Obrero de Gijón, que lleva colaborando, como sabéis todos, con la Semana Negra desde el primer año. Y ya quiero agradecer a Luis Pascual, el presidente del Ataneo y a su gente, el esfuerzo que ha hecho para que estemos hoy aquí, porque de ellos ha sido el mayor esfuerzo logístico para que esto esté saliendo, que hicimos de una forma tan, de alguna manera, tan rápida e improvisada. Como sabéis, la Semana Negra se realiza con el patrocinio del Ayuntamiento de Gijón, la Consellería de Cultura del Principado de Asturias, el Ministerio de Cultura, nuestros patrocinadores privados y asociaciones, la Sociedad Cultural Gijonesa, la Fundación Juan Muñiz Apico, la Fundación Anastasio de Gracia, en fin, gracias a un montón de gente podemos hacer esto. Tiempos excepcionales, llevamos diciendo esta temporada, requieren respuestas imaginativas. Y este prólogo, de alguna manera, a la Semana Negra 34, lo es. Si este acto debería estar celebrándose el 17 de julio en la carpa del encuentro de la Semana Negra y tendría la misma persona de presentadora junto a mí que durante diez años lleva presentando libros, novelas en la Semana Negra. Yo recuerdo cuando iba al instituto donde trabajaba ella de profesora de literatura a llevarle las novelas que queríamos que presentase. Bueno, y hace un par de años los gijoneses decidieron que sería la alcaldesa de esta ciudad, con lo cual, bueno, hace dos años que lleva presentando libros, que sigue presentando libros en la Semana Negra. La única diferencia es que yo entonces iba a llevarle los libros al instituto y ahora se tiene ella que comprar las novelas. Ana González, que es la presentadora junto a mí. No sé si te han aplaudido más que a mí, voy a ponerme celoso. Pero bueno, es cuestión de porque van entrando en calor. Ahora va el aplauso fuerte y no va a ser para mí, que también es el objetivo, o sea que no hay problema. Bueno, en realidad no han venido a vernos ni a ti ni a mí, han venido a ver al escritor cubano, Astur Cubano, diría yo, Leonardo Padura. Muchas gracias. Si os parece, nos sentamos ya que estaremos más cómodos o más visibles o lo que sea. Bueno, Ana, todo tuyo. Tenemos una hora y muchas cosas de las que hablar. Primero porque Leonardo Padura, él, como escritor y como persona da para mucho, pero es que como polvo en el viento da para muchísimo también. Y es muy curioso porque voy a empezar, si me permites, hablando de las notas y agradecimientos de este libro, en donde dices que este libro es ficción, que es una novela y tenemos que leerlo como una novela. Pero el siguiente reglón van y nos dices, pero lo que se cuenta es verdad. ¿Verdad? Qué contradicción. Estamos hablando de literatura, de novela, estamos hablando de ficción, pero al mismo tiempo de realidad. Probablemente sea esa una de las características de toda tu literatura y también de esta obra, ¿o no? Sí, bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia acá. Lamentablemente tenemos este teatro así con sillas, con unas marquitas que no se pueden ocupar y no puedo estar acá el mes que viene precisamente por culpa de esas marquitas, por el origen de esas marquitas. Porque, bueno, regresar a Cuba y volver significa confinamiento al entrar y es realmente muy, muy, muy complicado el tema que hemos vivido este año tan extraño y tan doloroso en todos los sentidos. Porque, bueno, por ejemplo, acá en Guijón murió al principio de la pandemia Luis Sepúlveda, a quien quiero, bueno, recordar esta noche acá, viejo amigo y un importante escritor. Le agradezco mucho a la Semana Negra esta posibilidad porque, como saben, y te voy a responder, Ana, no te preocupes que te voy a responder. Pero quería decir esto porque mi relación con la Semana Negra, como muchos de los que están aquí saben, es una relación histórica. Fui de los fundadores de la primera Semana Negra, vine como periodista en aquel entonces y a partir de ese momento he establecido una relación con esta parte de España, con esta ciudad en específico, muy intensa, que he sostenido, he podido sostener a lo largo de todos estos años. Y para mí venir a la Semana Negra y venir a Guijón siempre ha sido una enorme satisfacción. Y le agradezco mucho a Ángel de la Calle que hayamos podido encontrar esta solución de hacer un prólogo a la Semana Negra, aprovechando mi presencia en Oviedo, como jurado de los Premios Princesas de Asturias de este año, que al final de esta conversación le voy a decir quién va a ser el miércoles el ganador, para que ustedes ya lo vayan sabiendo, lo que no puede salir de este teatro, no puede salir de este teatro. Eso es ficción, eso es ficción. Es verdad que va a haber un ganador el miércoles, va a haber un ganador el miércoles, pero ni yo mismo lo sé. Ana, hay un elemento que es muy importante y que yo he repetido muchas veces a lo largo de todos estos años con respecto a mi literatura. La verdad es relativa. Sobre un mismo aspecto podemos tener diferentes opiniones y esas opiniones estar fundamentadas y ser ciertas, y pueden ser verdades. Y a veces, ahora tú que estás en el mundo de la política lo sabes, desde un punto de vista político, algo puede ser una verdad que puede ser no cierta para otros, y bueno, siempre hay un margen en cuanto a la verdad. Sin embargo, la mentira es absoluta, la mentira es mentira. Y yo siempre he dicho que cuando yo escribo, digo la verdad que yo siento y pienso sobre Cuba. Que tal vez no sea la verdad de todos, pero de lo que sí todo el mundo puede estar convencido es que no digo mentiras. No necesito decir mentiras para hablar sobre Cuba, incluso sobre las cosas más críticas, sobre los aspectos más negativos, más debatibles, más criticables. Y esta historia, aunque es ficción, y estos personajes, aunque son personajes creados, son personajes de ficción, responden a una realidad. Y responden a una realidad que yo he vivido, que conozco, y por eso he dicho que esta es una de las novelas, posiblemente mi novela más visceral. porque sale de esa vivencia, de ese dolor, de esa comprobación, de esa constatación de lo que ha significado la diáspora de mi generación. Gente que conozco, familiares incluso, que han salido de Cuba por muchas razones, por muchas razones. Y quería, era un tema que me obsesionaba, que me perseguía, y que yo había tocado de muchas maneras en otras novelas. Pero decidí centrarme en esa historia desde un punto de vista muy generacional. Yo soy un escritor muy generacional. Mi personaje de Mario Conde es un representante de mi generación. El personaje de Iván, del hombre que amaba a los perros, es un hombre de mi generación. El Fernando Terry y el grupo de los socarrones, los escritores de la novela de mi vida, son gente de mi generación. Y yo soy un escritor que trata de expresar, porque mi generación tiene un espacio muy peculiar dentro de la historia cubana contemporánea. Es la primera generación que forma la revolución. Yo nazco en el año 55, la revolución triunfa en el 59. Es decir, que yo empiezo a ir a una escuela ya cuando existe una revolución en Cuba. Y he atravesado todo el proceso revolucionario, primero como niño, después como adolescente, como joven, como adulto, y ahora ya casi como viejo. Y he pasado por todas, he pasado por todas. Y esta generación tuvo muchas peculiaridades, pero hay una que es importante y que se refleja muy bien en el libro. Y es que es la primera generación, y este es un fenómeno universal, pero que en Cuba fue muy marcado. Es la primera generación que accede masivamente a la universidad. Y por eso todos los personajes de esta novela son profesionales, porque incluso esos profesionales son los que más sufrieron determinadas carencias, tropiezos, censuras, incomprensiones, a pesar de que fue la generación que se benefició con ese acceso masivo a una educación además de calidad, una educación de calidad. Creo que tuvimos una educación en todos los niveles, pero especialmente en la universidad de muy alto nivel. Y bueno, ahí están esos médicos cubanos que son famosos en el mundo completo y que llegan aquí a España y enseguida encuentran trabajo, porque realmente fue una educación de calidad. Pero también fue una generación que sufrió muchas incomprensiones. Hubo un momento, y me estoy extendiendo, pero un poco quiero ubicar esto. Hubo momentos en Cuba en que oír a los Beatles era una debilidad ideológica. Era la música del enemigo. Y de pronto, en un determinado momento, alguien decidió que ya no fuera más la música del enemigo. Pero en el momento en que queríamos oír a los Beatles, no podíamos oír a los Beatles, que es cuando uno tiene que oír a los Beatles. Y como eso, fueron muchísimas cosas las que atravesamos a lo largo de todos esos años y forma esa experiencia muy especial, muy especial que tuvo mi generación. Y por eso yo os digo que esta es una novela que habla sobre la verdad, a pesar de que es una historia completamente de ficción. Por lo tanto, es una novela que es una historia de Cuba, de la Cuba contemporánea, que podemos situar a partir aproximadamente de la noche vieja de 1989, que es un elemento muy importante en esta novela. Un grupo de amigos que se autodenominan el clan, que tienen una historia común, que tienen unas expectativas comunes, una formación universitaria, aunque luego son muy diversos, pero son sobre todo amigos, unas veces emparejados entre sí, con distintas razas, distintas incluso orientaciones sexuales, pero conforman una unidad en tanto en cuanto se reconocen en esa amistad y la quieren cuidar. Y hay un elemento que quiebra, o que empieza a quebrar esa amistad o esa cercanía, quizás no la amistad, esa cercanía. Y eso ocurre justamente al poco de empezar 1990. Y el primer elemento detonante es una fiesta de cumpleaños, pero sobre todo la muerte de uno de ellos, la muerte de Walter, que no sabemos si es un suicidio o un asesinato. Y ese interrogante empieza a pesar qué pasó, por qué pasó, cómo no sabíamos lo que pueda haber detrás de ello. Y ese clan, esos que estaban tan uniformemente unidos, tan decididamente unidos, empiezan a plantearse la vida de otra manera, de distintas formas, y empieza a construirse la diáspora, porque es una novela de diáspora también. Sí, ahí hay dos elementos que confluyen. Por una parte, un contexto histórico, un contexto histórico muy determinante en lo que ha sido la vida cubana a partir de ese momento, y una relación entre esos personajes que empieza a complicarse, como se complican las cosas en la vida, como se complican las cosas en la vida, por muy diversas razones. En octubre de 1989, es decir, tres meses antes de que empiece esa novela, yo fui por primera vez a México. Y cuando llegué a México, le dije a un amigo cubano, mexicano, que yo quería ir a la casa de Trotsky. Y es amigo, porque yo la imagen que tenía de Coyoacán era un pueblo que estaba en las afueras de la Ciudad de México. Después, cuando llegué a Coyoacán, vi que el metro de México llegaba hasta allí, porque ya la ciudad se tragó ese lugar que estaba en las afueras. Y estando en la casa de Trotsky, que es donde yo creo que empiezo a tener la muy original y muy lejana idea todavía en esos momentos de escribir una novela que después se llamó El hombre que amaba a los perros. Octubre de 1989, en la casa de Trotsky. Veinte días después, cae el muro de Berlín. Veinte días antes, cuando yo estoy en la casa de Trotsky, nadie se imaginaba que el muro de Berlín iba a caer. Y a partir de ahí se comienza a producir un cambio histórico muy importante. Un cambio histórico muy importante. La desaparición del socialismo en Europa del Este significó que todos estos países empezaran a vivir otra historia y que Cuba empezara a vivir otra historia a pesar de que no hubo un cambio de sistema político. Viene la desaparición de la Unión Soviética, todas las subvenciones que existían y que mantenían la economía y la sociedad cubana. Y se comienza a vivir esos años que se llamó El Período Especial en Tiempo de Paz. Los políticos cubanos tienen un arte para nombrar las cosas con nombres que son muy eufemísticos y que un poco nos cuesta trabajo identificar lo que había detrás. Y lo que había detrás era una crisis económica total y absoluta. Y ese es un contexto histórico real. Y por otra parte está la relación entre estos personajes. Que son gente, como tú dices, muy iguales pero muy diversas. Hay de todo entre ellos. Creo que la mayoría son buenas personas. Y que a veces incluso los que actúan de maneras no tan legales lo hacen presionados por determinadas circunstancias y por cosas que pueden ocurrir en un momento determinado. En las relaciones entre la gente las infidelidades mayores o menores son muy abundantes. Ocurren y las hemos cometido la mayoría de nosotros con determinados amigos en determinados momentos por determinadas razones. Y eso crea aquí el principio de esa dispersión. La novela se llamó hasta tres meses antes de publicarse El Clan Disperso. Que era el título de una novela de Alejo Carpentier que él había comenzado a escribir en los años 20 y nunca había terminado. Pero los de la Fundación Alejo Carpentier cuando se enteraron me dijeron mira, nosotros queremos publicar ese fragmento de la novela El Clan Disperso con unos comentarios para ubicarla en el tiempo. Y si tú publicas ese título va a complicar las cosas. Digo, no, perfecto, yo busco otro título. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar hasta que este de Como polvo en el viento me apareció estando en México en el momento en que ya íbamos a regresar a Cuba porque empezaba todo el tema de la pandemia a generalizarse. Y creo que fue el mejor título posible. Pero para mí sigue siendo El Clan Disperso. Esa dispersión de ese clan que es la dispersión de mi clan. Es la dispersión de mi clan. Y sobre todo hay un elemento que creo que es muy importante. Esta es una novela que tiene que ver con la diáspora pero tiene que ver también con el sentimiento de pertenencia. Porque todos esos personajes, estén donde estén, siguen siendo cubanos. Y siguen reaccionando como cubanos a pesar de que incluso en determinados momentos no quieran, pero siguen reaccionando como cubanos. De hecho, yo tengo la impresión que todas tus novelas y esta especialmente hay una ligazón muy importante que creo que tiene que ver con ese juego entre ficción y realidad. Entre tu sentimiento de pertenencia y el sentimiento de pertenencia de los personajes. Los personajes se identifican con Cuba, estén donde estén. La mayor parte de los personajes de esta diáspora lo que quieren es estar en Cuba y reviven todos los días Cuba. Desde los distintos lugares a los que han llegado. Y tú, por ejemplo, has tenido oportunidad de no vivir en Cuba, de marcharte de Cuba y sin embargo siempre has reivindicado tu deseo, tu derecho y tu quedarte en Cuba como una acción, me atrevería a decir, no solo literaria, sino también política. Sí, el personaje de Clara, Clara es uno de los personajes femeninos. Esta es una novela coral en la que los personajes se van pasando la historia y la historia va atrás y de adelante y se mueve en distintos lugares y en distintos tiempos. Y Clara es un poco el personaje que centra la historia desde una misma perspectiva, desde un mismo lugar. Y Clara dice en un momento una frase que creo que es la esencia del libro. Todas las razones para irse de Cuba son válidas y todas las razones para quedarse en Cuba también son válidas. Y lo importante es respetarlas. El que tenga necesidad de salir pues hay que respetar su necesidad de salir que puede ser de carácter político, personal, amoroso, de cualquier carácter. Y también las razones para quedarse que pueda haber de todo tipo. En mi caso, como tú bien dices, yo tengo hace ya 11, 12 años un pasaporte español que me facilitaría muchísimo más poder vivir en cualquier parte del mundo. Y cuando me preguntan, a veces, ¿tú tienes doble nacionalidad? Yo siempre digo, no, yo tengo doble ciudadanía. Yo tengo una sola nacionalidad. Yo soy cubano. No puedo ser otra cosa que cubano. Y he decidido vivir en Cuba porque yo necesito a Cuba para escribir. Y yo soy fundamentalmente un escritor. Tal vez si yo hubiera tenido otra profesión, pues lo hubiera intentado practicar en otra parte, tal vez, digo. Pero como escritor, yo necesito esa cercanía con una realidad, con un contexto, con una cultura, con un lenguaje, con una manera de entender la vida y con una memoria. Y con una memoria. Porque sobre todo el novelista tiene que tener un almacén de memorias. Tiene que tener ese cofre de donde va sacando todas esas historias que van integrando la vida de esos personajes y los contextos en los que se mueven esos personajes. Por eso, yo, mi pertenencia con Cuba es una cosa que está por encima incluso de la política. Por encima incluso de la política a Dulce María Loinás, premio Cervantes de literatura, le preguntaron una vez, ya muy viejita ella, esto, porque estuvo muy marginada en Cuba. Y le preguntaron, Dulce, ¿y por qué usted no se ha ido de Cuba? Y ella respondió con una frase que a mí me encanta y de la cual yo me he apropiado. Y dijo, porque yo llegué primero. Y yo también llegué primero. Yo ese pasaporte español que tengo no es porque ni siquiera tengo un abuelo español que es lo más común en Cuba. Es lo más común en Cuba. A los cubanos que tienen ciudadanía española le decimos en Cuba a los cubañoles. Hay una enorme cantidad de cubañoles que tienen abuelos asturianos, por supuesto, gallegos y catalanes y de todas partes. Y en mi caso ni siquiera es así. Yo soy cubano de cinco o seis generaciones. Lo dije aquí el día del premio Princeso de Asturias. Soy cubano por 64 costados. Es decir, voy subiendo hasta 64 antecesores míos son cubanos. y eso es una una pertenencia que sobre todo tiene que ver con lo cultural, con lo espiritual, con esa comunicación que uno tiene con una manera de entender y de vivir y de vivir la vida. A mí poner a hablar a mis personajes en cubano no es un problema. No es un problema porque entiendo, yo puedo hablar cubano en diez niveles distintos. Estoy hablando en cubano aquí, pero yo puedo hablar en cubano como se habla en el barrio mío y la mitad de ustedes pensaría que estaría hablando en un idioma imposible de entender porque, bueno, es esa apropiación cultural. Y además, yo tengo una característica muy rara ya en estos momentos en el mundo. Yo soy una persona que vive en la misma casa donde nació. La casa donde yo vivo es la casa que construyó mi padre en el año 54, mi padre y mi madre cuando yo iba a nacer. Nací en el 55 y sigo viviendo en esa casa que ha cambiado, la casa se ha transformado, es más amplia. Lucía y yo, mi esposo y yo tenemos una casa independiente dentro de esa casa, pero es el mismo barrio, es la misma casa, es el mismo lugar y tengo ese sentimiento de pertenencia muy, muy, muy desarrollado. No, como Clara, porque Clara se quedó con su caracol. Exacto, con su caracol. Ella hablaba del caracol que era su propia casa y que no quería renunciar a su caracol, todo lo contrario, quería cultivarlo cada vez, cada vez más. Y esa casa o ese clan donde está Clara que es la permanencia, estaba Lisa, estaba Darío, Irving, Joel, Bernardo, Fabio y Lubia, Horacio, Walter, y luego hay otros personajes más secundarios como Westy, la novia o el higue de Horacio, la pintada y también los hijos de Clara y Darío, Ransés y Mario, que van a ser, sobre todo Mario, Marcos, va a ser muy importante la historia porque realmente la novela comienza con Adela y Marcos, Adela que es la isa de Lisa, que es la primera que marcha de una manera totalmente distinta al resto, desaparece de Cuba, no sabemos nada de ella, marcha embarazada, no sabemos si de una hija o un hijo y la novela empieza con Adela que sabe que es cubana pero que no ha vivido en Cuba, que se ha educado en Estados Unidos, que conoce a un joven balsero recién llegado cubano, Marcos, dos meses, que se enamoran, que se van a vivir a un sitio que no sé si sabré decir. Es impronunciable. Porque yo he hecho mirado hasta para decirlo en inglés y quedar aquí bien pero luego dije madre mía es muy difícil. Ayalía. Así, perfecto. Ayalía. Así, que además es muy curioso porque es un sitio de unos 200.000 habitantes, más del 90% de la población habla español, un porcentaje altísimo de gente de origen cubano, pues ahí se enamoran, se van y atención, Clara, que es la madre de Marcos, empieza a usar internet, Facebook. Y tal año como en el 2016 sube una foto de hacía 25 años, de esa noche, de esa noche vieja de 1989. Y Adela y Marcos que no saben que tienen un pasado común empiezan a encontrarse también en el pasado común. Y Adela se da cuenta que aquella señora a la que ella llama Loreta, que es su madre, resulta que en la foto es Elisa. Y surge el desencadenante de toda la historia, la indagación, la búsqueda de la historia, la reconstrucción de la historia a través de esas voces corales. Adela, que sin embargo es una chica que no ha sido educada en Cuba, que no ha estado, ha ido de viaje de estudios únicamente a Cuba, es una especie de exiliada exterior, pero que echa de menos a Cuba. De tal modo lo echa de menos que decide especializarse en la universidad en torno a Cuba y todo su anhelo es ser cubana, con lo que significa de conocimiento de Cuba. ¿Por qué? Es un caso que se repite, es un caso que se repite. Los hijos de migrantes, de exiliados, crean una relación muy especial con el país de origen de los padres de sus antecesores. Y este caso de Adela está inspirado fundamentalmente en una persona que conozco y conozco bastante bien, que la última vez que estuve en Nueva York me llevó para que yo recordara los bocaditos, una especie de sándwich, le decimos bocaditos, que se comen en los cumpleaños cubanos, que se hace con un jamón enlatado que se llama jamón del diablo ligado con queso crema y en un pan suave. Y me dijo, mira, esto es lo que nosotros comíamos en mis cumpleaños aquí en Nueva York. Ella nació en Nueva York, igual que Adela. y tienen esa relación muy peculiar con respecto a los países de orígenes de los padres. Y Adela, además, entonces, de pronto recibe un curso intenso, acelerado y muy caliente de cubanía cuando se encuentra con Marcos, que le decían en Cuba, Marquito Mandrake el Mago. Esto porque era un personaje ingeniero que vivía en la marginalidad cubana, hijo de ingenieros y de médicos, pero un vividor cubano con corazón, con corazón, porque Marcos es un hombre que tiene corazón. y ahí empieza esta historia a entrar en unas profundidades que aparentemente en el primer capítulo es como, bueno, una historia de amor entre estos dos personajes que se han encontrado y que tal parece que nacieron uno para el otro y empieza a complicarse esa relación, incluso la relación con Cuba se empieza a complicar para todos los personajes, para todos los personajes. Y pienso que es eso y el misterio alrededor del suicidio de Walter, de la muerte de Walter, los dos grandes ganchos que dramáticamente alan la novela y mantienen el interés del espectador. Porque estamos hablando desde que empezamos de cosas muy serias y la novela es muy seria pero no es una novela conceptual para nada, son historias de vida, historias de vida que yo traté de que fueran lo más atractivas posible para los lectores a los que les pongo dificultades porque la estructura de la novela es complicada, hay que leer la novela con atención porque hay que saber en qué momento está ocurriendo cada uno de estos acontecimientos. Pero creo que la galería de personajes ayuda mucho y en el centro están estos dos jóvenes que son que pudieron haber estado en las antípodas y que se unen y a partir de la unión de esos jóvenes pues es que comienza a desarrollarse la historia de la novela. Claro, es que has dicho que es una novela generacional y lo es de tu generación pero también al mismo tiempo es una novela que pasa en tres generaciones. Pasa después en la siguiente generación es muy importante la generación de los hijos de mi generación que son Marcos, Adela y sobre todo Rancés porque bueno está también Fabiola la compañera después de Rancés y es una generación con una experiencia vital distinta a la mía. crecen en ese periodo especial en un total descreimiento son absolutamente herejes y hay un momento de la novela que es muy duro que es el momento en que Rancés el hijo de Clara le dice a la madre que va a dejar la universidad. Está en cuarto año de la carrera y le dice a la madre voy a dejar la universidad y la madre le dice pero ¿cómo es posible? porque además es un tipo inteligente centrado muy responsable con todas sus cosas un poco ha sido el salvador de la familia durante todos esos años porque es capaz de hacer una cría de conejos esto de comprar una cosa por un lado y venderla por el otro para sobrevivir y le dice a la madre voy a dejar de estudiar porque si si me graduo no me dejan salir de Cuba y yo quiero irme de Cuba y dice ¿por qué quieres irte de Cuba? porque yo no quiero cuando tenga tu edad ser como tú ese es un momento muy duro de la novela y nos ha pasado muchísimo a mi generación que los hijos de nuestra generación nos han dicho yo no quiero cuando tenga tu edad estar viviendo en las condiciones y de la manera que estás viviendo tú que es un nivel de desengaño y una una muestra muy dramática de un fracaso generacional y de un fracaso de todo un proyecto porque porque si llegamos a una determinada edad y estamos desencantados y la novelística de los 90 en Cuba fue calificada como la novelística del desencanto porque fue ese primer momento y ahí está el personaje de Mario Conde como el más desencantado de todos que que nos dio una una visión distinta de lo que había sido nuestra historia y y la entendimos de otra manera y empezamos a vivirla de otra manera y y los hijos de esta generación pues lo viven de una manera completamente distinta y viene después una tercera generación que es donde ahí esto a a todos los personajes se le aflojan las clavigas que son los nietos que son americanos y franceses y ese personaje de Clara se pregunta bueno y ese nieto mío francés entenderá alguna vez qué cosa es un juego de béisbol esto tendrá alguna relación con Cuba entenderá que su abuela cubana es cubana y pertenece a una cultura porque ya es una generación que ni siquiera ha nacido en Cuba sí porque ahí efectivamente hay una tercera generación que son dos niños uno ya nacido que es el hijo de Ramsés y Fabiola que además va volviendo a unir a personas del clan el hijo mayor de Clara se casa con la hija de Fabio y Liuba y tienen ese hijo en Francia pero Marcos también va a tener un hijo en este caso en Estados Unidos entonces hay una lo que no tengo claro es ese es un momento de esperanza aparte de cómo van a hacer van a entender lo que es Cuba lo que es la cubanidad también es un momento de esperanza de posibilidades de avance de cambio porque hay un momento en la novela con la posible visita de Obama con el anuncio de la visita de Obama y luego con la visita de Obama que parece que puede haber un cambio que hay un momento de esperanza después de esa década tan mala después de llegar a la pobreza más extrema porque además no se refleja en la novela ¿no? ¿esas criaturas representan también la esperanza o no? Representan la realidad representan la realidad hasta qué punto puede ser la esperanza Ana no sabría decirte lo habría que esperar ese momento en el que yo cierro la novela 2016 es un momento muy peculiar de la historia reciente de Cuba y lo estoy desarrollando en una perspectiva diferente en la novela que estoy escribiendo ahora otra vez con mi personaje de Conde alrededor de la visita de Obama se produce un momento extraño en la vida cubana contemporánea porque hay un acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos después de tantos años de hostilidad de enfrentamiento de agresiones incluso de todo tipo cuando alguien dice que el embargo es un pretexto del gobierno cubano no se lo crean el gobierno cubano a veces lo utiliza como pretexto pero es realidad es realidad y es realidad por ejemplo que ahora en estos momentos los familiares que viven en Estados Unidos que tienen gente en Cuba no le pueden enviar remesas Trump porque ahí a donde quiero llegar en ese momento en el 2016 hay un acercamiento y hay la esperanza de que incluso la conciliación entre los cubanos de dentro y de fuera sea algo que sea un proceso en marcha y llega Trump y lo rompe todo lo rompe todo yo escribí una crónica para para The New York Times en enero del 2017 me la pidieron en el momento en que iba a asumir Trump y la cuento desde la perspectiva de un hombre que ha transformado su automóvil tenía un automóvil norteamericano viejo de estos que hay muchos en Cuba y le había hecho la cirugía radical de hecho y lo había convertido en un descapotable para pasear turistas y había hecho una inversión y el hombre decía al final de la crónica estoy rezando para que Trump no me joda el negocio y Trump le jodió el negocio y jodió muchos otros negocios y ha creado un estado de exasperación política entre Cuba y los Estados Unidos incluso entre los cubanos de dentro y los cubanos de fuera lo cual es mucho más lamentable mucho más lamentable es un nivel ahora de acusaciones de una banda y de la otra de una ahora sí una dispersión mucho mucho mayor que que no sé entonces es la realidad no sé qué va a pasar en un futuro ojalá que el futuro sea un futuro de conciliación Cuba necesita de todos los cubanos para su reconstrucción yo creo que y además siempre eso lo he dicho millones de veces nadie tiene el derecho de decidir si uno es más o menos cubano uno es el que decide si es más o menos cubano en un momento determinado y esa pertenencia puede ser puede ser no es muy importante para para esa nación que que tendremos que construir definitivamente entre todos los cubanos Martí decía que bueno que él quería una nación con todos y para el bien de todos y esa nación con todos y para el bien de todos es la que ojalá se pueda construir es una obra que habla de Cuba de la realidad cubana pero sin embargo no se menciona ni a Fidel ni a Raúl Castro en ningún momento hay un telón de fondo sabemos que estamos en esa época pero no se les menciona nunca están ahí están ahí no hay que mencionarlo eso es como como Dios Dios existe y no se menciona entonces yo creo que evité evité que la siempre trato de evitar que la primera lectura de mis novelas sea una lectura política porque la política aplana mucho las cosas aplana mucho las cosas la política tiene una expresión que es una expresión partidista y un partido piensa una cosa y el otro piensa la otra a veces de lo mismo piensan de manera distinta y eso hace que sea muy antagónico y muy plano yo quería entrar en la esencia de estos personajes por otros rincones por otros lados por otras perspectivas que sean mucho más humanas que fueran mucho más complejas en cuanto a las relaciones que tienen entre ellos y con el país de ellos hay un personaje que se llama Darío que termina siendo un independentista catalán y puede parecer en algún momento de la novela un poco loco hasta un poco ridículo un poco exagerado este tipo que ha llegado a Cataluña y quiere ser más catalán que el más catalán de los catalanes y cuando regresa a Cuba con el hijo lo lleva al lugar de donde él salió y le explica cuál ha sido la razón de su vida la razón de su vida ha sido alejarse de ese lugar donde él nació por algo que no voy a contar pero muy fuerte y entonces uno entiende uno entiende de por qué ese personaje ha tenido esa actitud siempre de huir hacia adelante de huir hacia adelante y alejarse 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 y en definitiva se ve que cuando tiene determinadas relaciones con otros personajes no es catalán es cubano esto está en una playa de Cataluña y está la novia del hijo que está haciendo topless y se pone a mirarla y le dice al otro amigo pero mira las tetas que tiene no sé el tipo está en función de su mentalidad de cubano con la cual contra la cual no puede luchar y a la cual no puede renunciar a pesar de que en público diga que es más catalán que los catalanes de hecho es una de las características que cada uno de los personajes que forman este clan están claramente individualizados responden de manera distinta son diferentes y viven su exilio de manera diferente Darío con ese vuelco hacia el independentismo Irving con esa nostalgia dolorosa siempre presente de Cuba y esa búsqueda de Cuba a pesar de estar totalmente cómodo en Madrid y sentirse a gusto que ha encontrado sus lugares dice que encontró su lugar pero sabe que no es su lugar efectivamente y además con plena consciencia de que no es su lugar Horacio desde Puerto Rico diciendo pues ahora me tengo que implicar en la política cubana en la realidad cubana tengo que defender que vaya a Obama es decir que vemos distintas maneras de vivir el exilio eso sí que siempre con la presencia de Cuba o con el valor de lo cubano por delante pero quería preguntarte por tres personajes femeninos que son muy importantes y yo creo que en cierto sentido complementarios que representan cosas distintas para lograr la historia final Elisa esa mujer Elisa Correa que se nos aparece como la gran líder la gran manipuladora del grupo la gran manejadora de ese grupo y que desaparece de un día para otro sin decir absolutamente nada Clara que ya has mencionado como la idea de la permanencia ya has contado la terrible anécdota con su hijo porque ella la sufre con mucho dolor pero también reacciona con mucha valentía diciendo tiene razón y quiere otra cosa para él y luego Adela Adela la hija de Elisa y Bernardo que sin haber vivido en Cuba se siente muy cubana quiere ser más que son cubanas y que necesita entender toda la situación y necesita entender a su madre y entender a su madre a través de todo ese clan son tres personajes femeninos yo creo que muy poderosos en la novela y que son articuladoras junto con marcos de toda la historia Mira hubo dos cosas que fueron las más difíciles para mí en esta novela una entender cómo se pone una foto en Facebook porque yo no tengo Facebook no tengo Instagram no tengo Messenger no tengo nada de eso he decidido hasta que pueda mantenerme ajeno a las redes sociales y tuve que preguntarle a varios amigos cómo era que se hacía y no sé incluso si de la manera en que está puesta la foto es posible o no pero bueno eso se dice y puso una foto en Facebook y está puesta esa foto en Facebook y la otra fue construir esos tres personajes femeninos Elisa es un personaje muy complicado muy complicado por su origen por su carácter incluso por su sensualidad incluso por su sensualidad Clara es un personaje muy transparente y esa transparencia la hace que sea un personaje muy complicado también porque es como la madre de todo el mundo y bueno es un personaje que tiene una capacidad de protección de los demás en la cual con la cual juega Elisa en un determinado momento y Adela por esta razón cultural y por su propio origen y por el propio trauma que significa que de pronto un día tú descubras que tú no eres quien tú creías que eras y no sabes quién coño eres esto te crea una relación contigo misma y con el mundo muy complicada a lo largo de mis novelas con el personaje de Mario Conde aparecen varias mujeres personajes femeninos más o menos importantes pero el mundo del policía y el mundo del crimen tiene un factor masculino mayor en una novela como El hombre que amaba a los perros bueno ahí trabajé con dos mujeres que eran dos mujeres que eran dos tanques de guerra una es Caridad Mercader y otra es Patria la África que después se llamó Patria en su historia como agente dos mujeres bueno Caridad es española pero Caridad era una española que había nacido en Santiago de Cuba porque nació en Santiago de Cuba cuando Cuba todavía era española en 1882 nació Caridad en Santiago de Cuba dos mujeres españolas en un momento muy definitorio de de la historia del siglo XX no de España del siglo XX que fue esos albores de la guerra civil española la propia guerra civil española en las que toman decisiones muy grandes y y Caridad fue un personaje más fácil de escribir en el sentido en que Caridad era una fundamentalista una fundamentalista y un fundamentalista es un fundamentalista y tú con eso lo puedes no entenderlo pero lo puedes establecer como como personaje sin embargo estos estos tres estas tres mujeres pues significaban visiones mucho más complicadas de la vida y y de la relación con la familia y de la relación con el mundo y de la relación con los hombres y escribir sobre una mujer es muy complicado por lo menos para mí es muy complicado mi mujer que anda por ahí cuando tenemos alguna discusión y y se encabrona un poco me dice tú a mí no me conoces tú a mí no me conoces esto y digo bueno si no te conozco a esta ¿a quién coño voy a conocer? porque lleváis 40 años ¿no? lleváis 40 años juntos entonces realmente fue fue una apuesta y y tengo una amiga una amiga que fue una de las lectoras que me ayudó con la novela porque mira una de las cosas que más trabajo me costó fue entender cómo funciona el mundo universitario norteamericano porque es una locura ahí la gente va a la universidad y no se gradúa de la universidad van a una cosa que son los colleges en fin y ella fue profesora universitaria cubana radicada en los Estados Unidos hace mucho tiempo y en Puerto Rico y en los Estados Unidos y y yo le decía le dije a Silvia Silvia me hace falta que que me ayude a que a que esto tenga lógica a que los estudios de Adela tengan lógica y ahí a partir de ahí se fue leyendo la novela y me dijo mira Leonardo aquí hay algo en lo que yo no sé si tú tenías conciencia de lo que estabas haciendo pero que has conseguido la relación entre una madre y una hija cubana es una cosa súper complicada súper complicada las madres y los hijos esos son muy fáciles esas son esas no tienen problema pero madre y hija cubana son competitivas son competitivas esto no sé si con las españolas sucederá lo mismo esto me dijo y eso me ayudó un poco a clarificar esa relación complicada entre Loreta Elisa y Adela porque desde el principio se sabe que son dos trenes que van en dirección contraria desde el principio de la novela es eso estos dos trenes van en dirección contraria y vamos a ver que cosa pasa cuando choquen y Clara bueno que todo lo contrario es Clara que es la que trata de conciliarlo conciliarlo todo y fue muy bonito para mí saber que en buena medida había logrado entender esas almas femeninas tan distintas en una novela en la que tienen un espacio mucho más importante que en cualquier otra de mis novelas los personajes femeninos de hecho desde el principio se marca esa difícil relación entre madre e hija entre Adela y Loretta inicialmente luego descubrimos que se lisa porque Loretta llama a su hija cuando está a buenas vamos a llamarla a psicosis si no me equivoco cuando está un poco enfadada la llama Adela y a la inversa también hay una manera diferente de nombrar en función del afecto a flor de piel que se tienen en un momento Adela llama a su madre por el nombre Loretta y en el teléfono móvil en el iPhone tiene puesto madre que madre siempre indica como una cosa un poquito buena y de hecho el texto de la novela empieza recordando Adela que había mirado la noche anterior cuánto tiempo hacía que su madre no la llamaba por teléfono sino que era ella la activa en esa relación que era un echar en cara la falta de afecto de cercanía por parte de la madre que además luego se complica cuando descubre que su madre es Elisa y además descubre que su padre no es su padre con lo cual el lío de voy a decirlo así de identidad es aún mayor en Adela que tiene que descubrirlo todo sobre ella y sobre su madre pero en esta obra hay una serie de elementos que creo que también son muy constantes en tu literatura y que tienen que ver directamente con Cuba sí pero directamente contigo el béisbol el béisbol el béisbol está presente en esta obra porque Marcos quiso ser jugador de béisbol como tú se da cuenta como tú de que no tú estudias filología él estudia ingeniería haces literatura española y es muy interesante porque de hecho no querías estudiar filología querías estudiar periodismo pero ese año no estuvo abierta la matrícula de periodismo me fuiste a filología y hay una historia muy interesante porque en algún momento he leído que tú te pones a escribir por el espíritu competitivo que traías del béisbol ¿cómo es eso? yo creo que los destinos son cosas que de alguna manera tal vez estén escritos en alguna parte y los vayamos leyendo a lo largo de la vida y cuando yo me miro a mí mismo había un personaje ahora que digo esto me miro a mí mismo un personaje en un programa cómico en la televisión y cuando yo me digo a mí mismo mí mismo esto cuando yo me digo a mí mismo mí mismo ¿dónde tú estás y por qué estás en ese lugar? pues me cuesta trabajo entenderlo Ana yo provengo de una familia cubana de lo más normal del mundo mi padre tenía un pequeño negocio antes de la revolución lo vendieron no se lo intervino la revolución porque tenía problemas con su socio que era su hermano mayor y a partir de ahí fue esto chofer de de ómnibus mi madre mi padre con un sexto grado mi madre que había llegado en octavo grado pero con una familia con muy pobre económicamente a partir de la muerte de mi abuelo pues bueno era ama de casa conocí a mi papá se casaron y fue ama de casa y montó una peluquería ahí medio clandestina en la casa durante años que eso ayudaba a la economía familiar mi madre católica mi padre mazón y me crié en un barrio de la periferia de La Habana absolutamente normal y yo hice toda una vida en las circunstancias de Cuba absolutamente normal dos hermanos menores que yo muy distintos a mí los dos con una gran pasión toda mi niñez y mi juventud por el béisbol yo hice jugué más horas béisbol que cualquier otra actividad que yo hubiera podido hacer en todos esos años hasta los 18 años y cuando llego al instituto preuniversitario pasó una cosa que que creo que fue decisiva ya me gustaba algo leer me gustaba leer y había leído lo que se leía en esa época un adolescente cubano Julio Verne Salgari me conmovió hasta el último pelo el conde de Montecristo la tragedia del mundo de Antez y Mercedes esa era esa era mi lectura y cuando ingreso en el instituto preuniversitario había un el curso de literatura era muy bueno porque se empezaba con los griegos y se terminaba con los escritores ya contemporáneos creo que los últimos eran Hemingway y Carpentier es decir años 50 se terminaba a lo largo de tres años de estudio y nos dan un folleto en el que hay tres, cuatro cantos de la Ilíada que eran los que se llevaban examen y yo por algo voy a la biblioteca del del instituto a leerme ahí el el folleto y y había un señor del cual yo hablo en las novelas de Mario Conde que se llamaba Carlos que era el bibliotecario nunca he sabido el apellido y no quiero ni averiguarlo porque Carlos era el bibliotecario le faltaba una pierna todo el mundo le decía Carlos el co y a veces andaba con muletas a veces en sillas de ruedas y y Carlos era un tipo muy la palabra suena fea pero es buena era muy ladino él me ve leyendo aquel folletico de la Ilíada y me dice pero no vas a entender nada con eso que le estás leyendo no vas a saber nada de la historia de Aquiles de Menelao de Agamenón y empieza y coge y me trae la Ilíada y me leo la Ilíada y cuando voy a devolvérsela me dice pero y tú sabes qué pasó con Odiseo y bueno y me da la Odisea me dio la Eneida esto en fin y era lo que debe ser un bibliotecario lo que debe ser un bibliotecario un provocador de las necesidades de los lectores según la el carácter de ese lector yo era un adolescente y él dijo por la parte de las aventuras a este lo hago lector y y ahí es donde yo digo voy a estudiar algo de humanidad y como me gustaba tanto el béisbol y decidí que no podía seguir jugando a hijo porque no era bueno pues iba a estudiar periodismo y no estudié periodismo porque estaba cerrada la carrera como tú has dicho termino estudiando estudiando literatura y cuando yo llego a la carrera en la universidad el resto de mis compañeros había leído muchísimo más que yo de las cosas que se leían en esos momentos estamos hablando del año 1975 época en la que si tú no te habías leído a García Márquez no te habías leído Cien Años de Soledad no te habías leído alguna novela de Vargas Llosa no te habías leído Rayuela Rayuela era la maga era como esto el personaje que todo el mundo quería enamorarse de ella y yo no los había leído todos los había leído por eso yo siempre digo que yo tuve que hacer dos carreras en una la carrera académica y la carrera de las lecturas para emparejarme con mis compañeros y había gente que escribía allá había gente que escribía uno de mis compañeros en esos años fue Abilio Esteve escritor novelista cubano importante Ale Fleite poeta varias gente Arturo Arango escritor también y en un momento determinado dije bueno si esta gente escribe ¿por qué no voy a escribir yo? y así fue que empecé a escribir por puro espíritu competitivo que se lo debía haber jugado tanto tiempo el béisbol y lo que yo no fui un buen jugador de béisbol porque no tenía las condiciones físicas necesarias pero yo tenía el interés la pasión el conocimiento para haber sido una super estrella una super estrella y porque me tomo las cosas muy en serio y por eso yo siempre digo que tal vez yo no sea el escritor de más talento de mi generación pero soy el más trabajador y soy el más empecinado y yo creo que el talento es una larga paciencia eso se ha dicho muchas veces y y he tratado de de practicar esa paciencia y bueno ya estoy esa es mi decimotercera novela creo que no hay ningún otro escritor cubano que haya escrito trece novelas y ha sido la disciplina la voluntad la estabilidad que es algo muy muy importante creo yo para el escritor e incluso incluso eso en Cuba a veces la gente no le gusta que uno lo diga la estabilidad económica yo creo que yo no necesito ser millonario porque yo mira si me regalan un yate esto me regalan un problema yo no quiero un yate yo lo que quiero es tener dinero suficiente para poder sentarme a escribir mi próximo libro sin preocupaciones mayores de carácter económico y y eso lo he logrado lo cual es un premio enorme para un escritor poder vivir de sus derechos de autor y dedicar su tiempo a la escritura además con condiciones que he podido tener a lo largo de estos años muy especiales cuando yo gano el premio Café Gijón de Novela y yo había dejado de trabajar yo dejé mi trabajo dije yo no quiero seguir trabajando yo voy a escribir y en mi casa para vivir teníamos 400 dólares año 1995 y gano el premio Café Gijón de Novela y de pronto tengo 2 millones de pesetas 16 mil dólares mi vida cambió pero es que mi vida cambia mucho más dos meses después cuando una señora que se llama Beatriz de Moura me llama por teléfono y me dice queremos publicarte en Tusques Editores y a partir de ahí he hecho toda mi carrera con Tusques hace 5 años estaba allí en el Teatro Campoamor con una pelota de béisbol en la mano recibiendo el premio Princesa de Asturias de las Letras ¿quién coño le iba a decir al niño que jugaba pelota en el barrio de Mantilla que alguna vez le iban a pasar esas cosas? ¿dónde estaba escrito ese destino? mira no lo sé he tenido la enorme suerte de poder encontrar una profesión que me ha permitido no solamente vivir sino que me ha permitido vivir para ella yo siempre digo que vivo de la literatura pero vivo para la literatura y eso es un privilegio enorme que he podido tener y por eso respeto tanto mi trabajo respeto tanto a las personas que están aquí que son los lectores yo siempre digo que yo escribo porque tengo que decir algo pero ese algo tiene que decirle algo a los otros porque no tiene sentido de que yo escriba para mi ombligo yo tengo que escribir para que otras personas encuentren también una satisfacción o una preocupación o un pensamiento en lo que en lo que estoy escribiendo y eso me hace sentirme muy satisfecho con el destino que he tenido bueno hemos llegado casi prácticamente al fin se ha pasado todos los buenos cortos bueno nos corta este yo quería ya que hablas de béisbol de pelota hay un momento en que Marquitos el lince que es ese jugador de béisbol toda su vida su paisaje interior es ese momento en que de niño logró sacar la pelota del campo de juego porque batea y siente el choque continuo de la pelota contra la madera y ese es el momento como de saltación máximo y que recuerde y es como tú cuando acabas una novela es esa y dices ¿se parece a ese sentimiento? esa experiencia de Marquitos es una experiencia personal una vez yo en uno de los últimos partidos así organizados que jugué di un batazo de los más grandes que di en toda en toda mi vida y esa sensación del choque de la pelota sólida con la madera del bate en las manos es una cosa que es mágica y yo siempre digo que la gloria deportiva a veces es muy corta pero la gloria deportiva es tan bonita porque significa tanto esfuerzo para poder llegar a ella que bueno es es un poco un premio de los dioses llegar a tener esa gloria deportiva cuando yo estoy terminando cuando yo termino una novela la sensación que tengo es todo lo contrario ¿cómo? es decir cuando termino una novela yo siento que me voy a morir y lo siento de una manera muy dura muy jodida porque porque salgo de un mundo he vivido en un mundo durante tres cuatro cinco años y tengo que debe ser no sé voy a decir un disparate como la la sensación posparto de una mujer no sé esto hay algo que que ya no me pertenece que ya salió de mí y y siento esa sensación de 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 una incertidumbre como si me fuera a morir y y es un momento complicado se me pasa a los pocos días porque tengo otro problema es que yo termino una novela y no tengo idea de la próxima que voy a escribir yo tengo una sola idea y esa sola idea es la de la novela que estoy escribiendo no pienso en otra posible novela hasta que pasa un tiempo después que termine esa que afortunadamente hasta ahora se me han ocurrido ideas para escribir una siguiente novela pero pero es una sensación de vacío muy muy dura muy dura oye sabes normalmente en la semana negra cuando ya terminamos la charla o en algún momento a los escritores como sabes os damos siempre la mascota de la semana negra de ese año que es el rufo pero claro este es el prólogo de la semana todavía no hay un rufo no tenemos rufo pero si queríamos darte algo y y con la ayuda de Cristina Tuya y José Ramón Moro que son la presidenta y el anterior presidente de la Federación Asturiana de Béisbol queríamos hacerte un regalo gracias muchas gracias tengo una camisa de béisbol con la A de Asturias pues tendrás más pues ahora vas a tener más ya sí ah que bien ah está ah que bien que bonito que bonito no voy a sacarla de nylon muchas gracias sácala y póntela directamente tienes que ponértela por lo menos ponértela de frente ah mira es el uniforme de la selección asturiana que es un honor para nosotros que que lo tenga que lo tenga usted queríamos agradecer muchas gracias muchas gracias aquí en Asturias aquí en Asturias se empecinan en ablandarme el corazón esto el tú estabas el día que cuando lo de la semana del premio que fue en lo de Calatrava con Felipe esto hubo un momento que yo empecé a llorar porque porque realmente la relación mía con Asturias es una relación muy muy especial muy especial como es la relación de todos los asturianos con Cuba no estoy diciendo que yo sea especial pero pero yo siento que realmente aquí es uno de los de los lugares del mundo es uno de los lugares del mundo en el que en el que yo casi no soy extranjero casi no soy extranjero y y específicamente en esta ciudad de Gijón a la que le debo tanto y que tanta gratitud debo expresarle siempre que pienso en ese destino mío que tuvo mucho que ver también con una cosa que pasa aquí todos los años que se llama la semana negra y que estamos hoy inaugurando con este prólogo muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por los obsequios muchas gracias Ana muchas gracias Angelito muchas gracias a ustedes por estar hoy aquí y y espero que nos sigamos viendo muchísimos años más en la semana negra del año 2048 y 2056 y por ahí para allá en todas las que podamos muchas gracias buenas noches va a firmar fuera ahora en unos minutos los que queréis que os firme el libro estará ahí hasta que sean las 9 y media o una cosa así ¿vale? muchas gracias a todos y a todas nos vemos el día 9 de julio que ese día vamos a daros otra sorpresa con la primera charla que no la hay los viernes este año sí y ya veréis cómo os va a entusiasmar el autor que va a estar presentando su libro muchas gracias 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 ¡Gracias!